Música Con bambos y platillos al más puro estilo de los famosos carnavales de Nueva Orleans, el comité de la NFL organizó una fiesta para los más de 3.000 periodistas que se encargan de llevarle los detalles del evento. Más de 42 restaurantes le ponían sabor al evento con diferentes platillos donde el ingrediente principal eran los camarones y las hojas, aunque había algo más exótico. Hola chef, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy muy curiosa sobre esto. ¿Por qué comiste aligator? O sea, le estoy preguntando porque me da mucha curiosidad saber por qué comen lo que es el cocodrilo. Bueno, el aligator es una comida indígena de los aguas de Louisiana. Lo comemos porque es delicioso, es plenoso, es bueno para ti. Y pensamos que sería una buena oportunidad de mostrar a todos en el mundo lo que comemos en el sur de Louisiana. Bueno, me estás diciendo que es una comida típica de Nueva Orleans, que es una carne deliciosa y que, bueno, la quiere compartir con el resto del mundo. Los pasillos le abordaron las famosas carrozas que van a ser utilizadas en estos carnavales. Incluso en plena fiesta se le siguen haciendo los retoques para estas obras de arte que se están preparando desde diciembre. Es así como se vive la fiesta. Es una organización, mucha comida, mucha música, luces, muchísima alegría. Y de esta manera me despido de la media pared. ¡Tocando a todos! ¡Gracias!